El programa de contabilidad pública forma al profesional para dar confianza sobre la información financiera de las empresas, contribuyendo así el desarrollo económico regional y nacional. El plan de estudios del programa es de nueve semestres y sus áreas de formación contable, de costos, tributaria, de regulación y control, junto con la formación humanística y de ciencia básica, nos permite generar la visión global que el contador exige. Además, ofrece un amplio rango de acción profesional, que incluye empleos gerenciales como auditor, revisor fiscal en el área tributaria, como tesorero o como asesor independiente, generando valor agregado a las empresas. Al vincularme a la Universidad de Ibagué, investigué sobre el programa de contabilidad pública y me di cuenta que la carrera es la única con acreditación de alta calidad en toda la región. Con esta certificación, el Ministerio de Educación Nacional garantiza que el programa al que yo pertenezco es de alto nivel y con seguridad mis sueños y expectativos frente a la formación integral se van a cumplir. Por esto y mucho más, yo recomiendo estudiar en el programa de contabilidad pública en la Universidad de Ibagué.